Tenemos una noticia de último minuto, acaban de confirmar la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Es así que ha renunciado el primer ministro tras toda esta polémica que se generó a raíz de salario mínimo vital. Recordemos que hace una semana, en una declaración hecha por parte de Villanueva a un medio escrito, señaló que ya había estado coordinando y conversando con el ministro de Economía sobre este tema, sobre la necesidad de poder incrementar la remuneración vital. Sin embargo, a los dos días, la primera dama de la Nación, la señora Nadine Heredia, en una actividad pública relacionada al tema de salud, señaló que este tema, el tema de un posible incremento de los salarios mínimos, no estaba en agenda. Esto, por supuesto, generó todo un alboroto, polémicas, reacciones en el ámbito político, pero se había aparentemente apaciguado las aguas. Pero ayer, en la noche, el ministro de Economía, el señor Luis Castilla, dio unas declaraciones en realidad sorprendentes. A un medio televisivo dijo que él nunca, escuché bien, nunca había hablado con el primer ministro, César Villanueva, sobre el tema de un aumento de los salarios mínimos, de la remuneración mínima vital. Prácticamente le quitó el piso, le dijo que había mentido, porque nunca habían hablado con él sobre el tema. Entonces, en las últimas horas, se dieron una serie de versiones sobre este posible alejamiento de César Villanueva, de la presidencia del Consejo de Ministros, el cual estamos ya confirmando. El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ha renunciado de manera irrevocable. Esto se produce después de toda esta polémica y solamente ha permanecido cuatro meses al frente del premiarato. En realidad, es casi un récord. Cuatro meses al frente del premiarato y es lo que se venía anunciando en las últimas horas y lo que estaba pidiendo la oposición. Ya más temprano habíamos recogido las declaraciones en el Congreso de la República sobre qué es lo que tenía que hacer César Villanueva tras estas declaraciones tan accidentadas, tan sorpresivas del titular de Economía la noche de ayer. Vamos.